Distorsión de la verdad El Super Bowl de este 2024 fue visto por 202 millones de personas en el mundo. Higueras, él nos entiende, es una organización que presentó dos comerciales durante la transmisión del Super Bowl. Uno de los anuncios se centró en el mensaje de Jesús de amar al prójimo. Incluso a través de divisiones ideológicas, personas de diferentes etnias, clases y expresiones de género, incluida una mujer afuera de una clínica de planificación familiar. La organización, él nos entiende, planea extender su campaña de publicidad durante otros momentos importantes, incluidos los Juegos Olímpicos de París, el Draft de la NFL y las convenciones republicanas y demócratas. El costo por anuncio es de 7 millones de dólares. La organización presentó dos anuncios durante el evento. Educando con Satanás Los polémicos clubes para niños que abren en las escuelas de Estados Unidos, aunque los detractores del templo satánico pueden cuestionar la santidad de esta controvertida organización, la santidad de las protecciones a la primera enmienda debe prevalecer. Este fue el argumento con el que un juez federal de Pensilvania puso fin a la batalla legal en torno a establecer o rechazar un club satánico para después de las clases en un distrito escolar del Estado en Estados Unidos. El veredicto que el juez de Distrito Este de Pensilvania, Joe McDulliver, emitió en 2022, señaló que los programas que impartirían los miembros del templo satánico están garantizados por la libertad de creencia religiosa, uno de los principales derechos constitucionales de este país. Esta nueva victoria judicial del templo satánico le permite ingresar a nuevos planteles. El grupo logró entrar, o lucha por ello, a escuelas públicas de California, Virginia, Colorado, Illinois, Ohio, Utah y Oregon. El movimiento avanza gracias a demandas y ha generado preocupaciones entre varios padres cristianos. Incluso alguien lanzó una amenaza de tiroteo contra un instituto, lo que desató a una enorme respuesta policial. Educando con Satanás, se lee en una sección de la página de Internet de esta organización que explica lo que se enseña en un After School Satanic Club. Según el grupo, este programa ofrece proyectos de servicio comunitario, juegos, actividades basadas en la naturaleza y más.